Bueno, seguimos con la estructura repetitiva FOR y el segundo problema propuesto que deberían de tratar de diagramar y luego codificar en C-Sharp dice lo siguiente. Desarrollar un programa que solicite la carga de 10 números e imprima la suma de los últimos 5 valores ingresados. Se van a cargar 10 números, pero solamente se debería mostrar la suma de los últimos 5 ingresados. Tienen que pensar cómo resolver este problema. Acá deberían estar en el video y en el caso de que no les ha salido o quieran ver otra solución, pasemos a explicarlo. Bueno, hay que cargar 10 valores, por ahí la estructura que más se adapta es un FOR que se repita 10 veces, donde vamos a cargar el valor, pero si hubiese que sumarlos a todos no habría ninguna estructura condicional. Se cargaría el valor y se lo sumaría. Pero acá hay que sumar solamente los últimos 5 valores ingresados. Una forma de resolverlo es plantear una estructura condicional. Si el contador del FOR, que se va incrementando en 1 en 1, primero va a haber 1, después 2, 3, 4, 5. Cuando F sea mayor a 5 o mayor o igual a 6, en ese caso lo vamos a sumar. O sea, cuando F valga 1, 2, 3, 4, 5, siempre va a ir por el falso y no se va a sumar. Y cuando ya F valga 6, va a ser 6 mayor a 5, sí, se va a sumar el valor ingresado. Y va a venir por el rama el verdadero, los últimos 5 valores ingresados. Bueno, esta es la solución. Planteamos para ver si realmente funciona haciendo la aplicación de consola con punto de framework. Responde el proyecto 45. Y vamos a pasar a implementar el algoritmo en el método MINE. Vamos a definir la variable del FOR, F, el valor que vamos a ingresar por teclado. El acumulador SUMA, la variable que nos va a permitir cargar los valores por teclado. Las cadenas de caracteres, que le definimos línea. Y empezamos el algoritmo. SUMA. Ahora, lo inicializamos en 0 y planteamos la estructura repetitiva. Que F empiece en 1, mientras F sea menor o igual a 10, F++. Dentro de la estructura repetitiva vamos a pedir que ingrese un valor. Al operador le mostramos un mensaje, ingrese un valor. Y lo cargamos en la variable línea mediante la consola llamando RITLINE. Copiamos la línea que acabamos de ingresar por teclado. O sea, el valor, el número que ingresamos, se guardó como cadena de caracteres. Que es la única forma que nos permite cargar la consola de datos, cadena de caracteres. Y luego si lo copiamos en la variable VALOR, pero como es una cadena de caracteres, tenemos que convertirlo con el parse de la clase IND a la línea. Y no sumamos inmediatamente. Analizamos si el contador del FOR, si F es mayor a 5, fíjate que ya hemos cargado ya 5 valores. Este es el sexto o un valor de una posición superior. En este caso, si lo acumulamos, suma es igual a suma, más el valor ingresado. Cuando sale de la estructura repetitiva, ahí estamos fuera del FOR, imprimimos la suma de los últimos 5 valores, un mensaje. Imprimimos la variable suma. Detenemos el programa, llamando al RIPKEY, y ahí tenemos codificado el diagrama de flujo en C Sharp. Probemos. Y vamos a cargar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La suma de los últimos 5 valores, 10 más 9 más 8 más 7 más 6, da 40. No es la única forma de resolverlo. Seguramente, si alguno ha roto en el resuelto, podemos hasta obviar una estructura condicional IF, si lo resolvemos con dos FOR. Fíjense, yo podría resolverlo con dos FOR. El primer FOR, que se repita 5 veces. El segundo, y no sumo nada acá. El segundo FOR, que se repita 5 veces. Y acá, sumo todos los valores. Como son ya los últimos 5 valores ingresados, fíjense que se puede resolver con dos estructuras repetitivas este problema. Alguien podría decir, bueno, tengo que sumar 10 valores. Planteo un FOR para cargar los primeros 5 valores. Planteo un segundo FOR para cargar los segundos 5 valores. Pero, lo que estamos haciendo es sumar en el segundo FOR, cuando cargo los últimos 5 valores. Podemos comprobarlo. Si cargamos... La suma de los últimos 5 valores es 40. O sea, y no hemos utilizado la estructura condicional dentro del segundo FOR, ya que son los segundos, el bloque de los segundos o últimos 5 valores ingresados. Los primeros 5 valores los voy cargando y no los acumulo. Pero, los siguientes 5 valores, sí los voy acumulando. Y acá no hace falta estructura condicional. Como vemos, hay muchos algoritmos distintos con los cuales se pueden resolver el mismo problema. Yo hice este diagrama, pero es posible que otros hayan planteado otro diagrama. Eso va a ser muy, digamos, muy común a medida que los problemas empiecen a ser más complejos. O sea, en problemas más complejos, seguro que cada uno toma caminos distintos para resolver el problema. Bueno, con esto queda listo el problema. Recordemos, cada vez que hacemos un problema, podemos cerrar la solución. Archivo, cerrar solución para que... Esta ventana, acá nos aparecen todos los proyectos que hemos hecho. De acá podemos seleccionar cualquiera y abrirlo. Si cerramos esta ventana, recordemos que podemos abrir, sí, abrir una proyecto solución y buscar el que corresponda. Y cuando hacemos lo nuevo, archivo, nuevo proyecto. Bueno, finalizamos. Gracias.